Hola, ¿qué tal? Soy Ale Vega y soy mamá. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy emocionada porque, como vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer estos arreglos florales y quiero que me acompañen para ver cómo nos quedan. Van a hacer unos arreglos florales para pedirles a mi hermana y a mi cuñada que sean las madrinas de bautizo de mi bebé Constanza. Ando emocionada porque realmente yo les quiero hacer. Podría haberlas comprado hechas y casi me hubiera gastado más o menos lo mismo. Tal vez les estoy ahorrando poquito, pero realmente no lo hago por eso. Lo hago porque quiero hacerlo con mis propias manos y pedirles de todo corazón que sean las madrinas de mi niña porque pues esto es algo muy importante. No es como, ah, ser la madrina solo para la fiesta. No. Ser madrina es algo muy, muy importante porque en caso de que yo o mi esposo, mi esposo y yo, llegáramos a faltar, estoy entregándoles a mi niña. O sea, estoy diciéndoles que ustedes se van a hacer cargo de ella, por favor, confíen ustedes de que nunca va a estar sola mi niña, de que la van a inculcar a la fe católica. Obviamente mi hija, si en algún momento quiere ser de otra religión, pues adelante. Pero pues la estamos ingresando ahorita a la fe católica, entonces pues vamos a pedirle a mi cuñada y a mi hermana que sean madrinas. Y pues bueno, vamos a empezar con estas manualidades. Les voy a enseñar lo que compré para hacerlas. Ahora, compré este papel que parece tela, que está padrísima. Estas pues hojitas de plástico que son para separar el oasis de las cajas y que no se mojen. Estas son oasis que son para tener las florecitas en nuestro arreglo. Y estas cajitas que están padrísimas, son de madera, están súper baratas, son como jacalitos, yo así los conozco. Y yo decidí que mi arreglo fuera en tono rosa, morado y blanco. Y estas son las flores que elegí, me encantaron. Estas las mandé a hacer, están padrísimos, son los termos que les quería regalar. Son marca Yeti y dicen las mejores tías son promovidas a madrinas. Se los escogí de tono rosa porque todo quiero que sea de rosa y acá les puse un letrero que decía madrina. Y por último compré estos porque se supone que son las hadas madrinas de Constanza. Entonces pues vamos a ver cómo nos queda este arreglo. Bueno, pues primero vamos a empezar con lo que se pone hasta abajo, que son estas tablitas. Ya se las enseñé en el video. Son estas tablitas, son como jacalitos de madera, que salen demasiado económicos. Los encontramos en tiendas como Parisina o esas. Yo la compré un poquito grande porque quiero que quepa lo que a continuación van a ver. Después, ¿qué sigue? Después siguen estas hojitas de celofán, que se ponen abajo obviamente para que el agua que va a tener el oácido no se, no haga que se inje la madera. Entonces vamos a hacer estas hojitas de celofán. Y ahora sí, seguimos con estas, estos de papel. Es un papel que parece como tela. Está muy bonito. Yo no lo quería de corazones. La verdad yo quería uno cuadrado, pero no había dos iguales. Entonces, pues le tocó comprar este. Pero está también muy, muy, muy bonito. Y como todos lo quieren en tonos frosa o colores pastel, pues esto quedó perfecto. Continuamos con el oasis. El oasis son estos pequeños bloques que se meten al agua, se mojan y después se le ponen las flores. ¿Para qué? Para que la flor viva más tiempo y que además, pues podemos encajar aquí la flor y que no se caiga ni nada. Pues ahí se pone. Entonces, compré cuatro o así. Me podrían haber cabido hasta tres, pero aquí quiero poner un detalle para las madrinas. Entonces, pues solo compré dos de cada lado. Dos de cada una. Y bueno, continuamos. Iba a comprar rosas, pero la verdad que las rosas que había no me encantaron tanto. Y me encantan los claveles. Aparte que sale un poquito más económico. Pero fuera de eso, compré estos claveles en tonos rosa, moradito, este que está padrísimo, ya vieron, está padrísimo. Y este blanquito, entonces compré estos, porque todos los tonos los voy a hacer en estos, todo el arreglo lo voy a hacer en estos tonos. ¿Qué más compré? Compré estas flores, estas florecitas blancas que la verdad no se como se llaman, pero están súper lindas, súper frutas, que son como para rellenar un poquito más. Y estas que creo que se llaman siempre vivas, que me encantaron. Es como naturaleza muerta, pero todavía está viva. Y me fascinó también muchísimo. Y bueno, ahora sí les enseño lo que les voy a poner de regalo a las madrinas. Vamos a, como van a ser madrinas, les estoy haciendo como una temática de hada madrina, de arco iris, cosas así, porque es la de la fisita de mi hija donde voy a dar, bueno, esta sorpresa a las madrinas. Entonces, pues, compré estas. Estas varitas mágicas para cada madrina, se las voy a poner así, y aquí va a llevar la notita tal vez, así se me ocurre, que diga, ¿quieres ser mi madrina? Y que digan ¡Sí! Y, pues, no solo este es el regalo, el regalo es este, este vaso, es un Yeti, no sé si lo conozcan, es un vaso térmico, que pueden servir para el frío, para el calor, a veces está muy de moda, este, está muy viejito. Obviamente se los voy a dar así sin lavar y hay que ellos los laven. Maté que le hicieran estos stickers, me gustaron mucho los stickers, los pedí justamente de esos colores tornasol. ¿Por qué? Porque, pues, todo es en tono rositas y este color tornasol que está muy, muy cute. Entonces, vamos a hacerlo con eso. El vaso lo compré en Mercado Libre, por si quieren buscarlo, porque ahí está, está muy económico. En comparación de cómo está en la tienda de Yeti, en Mercado Libre tenían muy buen costo y son originales también, entonces, pues, igual pueden comprarlo, está muy padre. Yo tengo el mío en amarillo. Les enseño por acá, aquí lo tengo. Y están súper bonitos, la verdad, súper prácticos, caben en el carro, caben en todos lados. Pero bueno, esto es un sticker, se lo podía haber hecho grabado, pero no quise grabarlos. ¿Por qué? Porque, pues, después, no sé, siento que si lo quieren usar en otra ocasión, no andar en el carro con ellos, así, y dice aquí madrina o esta frase, entonces ya va a ser como... Entonces, mejor, si quieren ellas quitárselo, no me voy a ofender, que se lo quiten, porque para eso es para que lo usen y que si van a ir a trabajar, se lo lleven, ya sea mi hermana, que es odontóloga, pues, a su consultorio, o mi cuñada, que es visitadora médica, pues, que lo traiga en los consultorios que va a ir. Están muy cute, con su bolsita y con su bebida. Bueno, esto es lo que le voy a dar. Y bueno, sin tanto rollo, vamos a empezar a hacerlo. Voy a hacer una voz en off, explicando lo que estoy haciendo. Primero coloqué nuestra base, nuestro papel, y después le puse el pedacito de plástico. Esto es para que con el oasis, que va a tener agua, no se vaya a mojar. En un recipiente con suficiente agua, vamos a sumergir nuestro oasis. Este absorbe muchísimo el agua, tengan mucho cuidado que no se les vaya a caer. Y ahora los vamos a acomodar. Yo aún estoy decidiendo de qué lado lo voy a poner, si va a ser en medio o si va a ser a los lados. Aquí estoy repitiendo el paso con el otro oasis. Como pueden ver, mi cubeta está casi vacía. Se absorbió todo el agua por los oasis. Así los voy a dejar. Me gustó más la idea de que estuvieran pegados. Y así nos quedan. Bueno, después de que mojamos nuestro oasis, de hecho se queda ahora muy pesado esto, porque tiene bastante agua. Ahora vamos a comenzar a ponerle las flores. En este caso voy a dividir todas estas en dos paquetitos, porque son para dos personas. Un saludo. Vamos a empezar con estas que son las que más me gustan, pero son las florecitas feas. Vamos a empezar con estas que son las florecitas feas. Como ven, aquí estoy cortando las flores para que no queden tan altas y las estoy repartiendo en diferentes posiciones para que no queden todas juntas. ¡Gracias! 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 Bueno, ya les contaré en otro video cómo me fue. Si las tías aceptaron ser madrinas de Constanza, se los platicaré en otro video. No se lo pierdan en un siguiente video, les voy a platicar cómo nos fue en este cumpleaños. ¡Que estén muy bien, chicas! ¡Bye, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!